Si tú me ves, bailando en la discoteca con otra mujer No quiero que me culpes, bebé Si tú sabes que pa' ti siempre estaba puesto Sé que no se olvido la noche que yo se le he puesto Baby, no, te llamo para no molestarte Bebiendo pa' no recordarte Extraño hacerte el amor Baby, no, me obligues a mirar a otra parte Yo solo soy dueño de tus partes Extraño cuando éramos dos Baby, cualquiera De estas mujeres quieren verse como tú Si tú eres mi baby, uh, yeah Por más que intentan Si no estoy contigo, solo es déjà vu Si tú eres mi baby, uh Ella es mi baby, uh, baby, uh, mi baby, uh, yeah Y esa gata está más buena que la comida que hay en Perú Me mata cuando grita fuck you Yo le canto en el oído porque descubrí su punto débil Su punto débil Ella siempre se pasa de hábil cuando le quito los leggings Yo no me llamo Esteban pero ella se muere por este día Me conozco tu táctica, tú eres mi loquita Se pone los panty, luego se lo quita Conmigo a prender la cama es didáctica Conmigo te ves exótica Me conozco tu táctica, tú eres mi loquita Se pone los panty, luego se lo quita Conmigo te ves exótica Baby no, te llamo para no molestarte Bebiendo pa' no recordarte Extraño hacerte el amor Baby no, me obligues a mirar a otra parte Yo solo soy dueño de tus partes Extraño cuando éramos dos Baby cualquiera De estas mujeres quieren verse como tú Si tú eres mi baby, oh Por más que intentan Si no estoy contigo, solo te guía Si tú eres mi baby, oh Me conozco tu táctica, tú eres mi loquita Se pone los panty, luego se los quita Conmigo aprende la cama es didáctica Conmigo te ves exótica Dile yo baby, oh Te di mami que fuerte La nueva cara y la música en Perú Dímelo Mikey Los del pacto El pacto baby ¿Qué tal se ve? ¿Se ve bien?